Buenas, soy Eduardo Medina y hoy llega el gran coco, o sea, el tutorial de instalación y configuración de Fedora 34 Workstation. Bien, el sistema operativo lo instalaré en la máquina virtual de non-boxes, o sea, básicamente KVM-QMU y será una instalación sobre UEFI, pero con Secure Boot inhabilitado, ya que considero que Secure Boot es una característica secuestrada por Microsoft y Symantec barra Verisign. Y bueno, estas tres empresas, digamos, que han, entre comillas, forzado que todos los sistemas operativos alternativos que quieran soportar Secure Boot, pues tengan que pasar por el aro que han puesto. Y bueno, yo no estoy en contra de lo que es Secure Boot conceptualmente, pero mientras esto siga funcionando desde el punto de vista, digamos, administrativo, de esta manera, pues yo recomiendo o desaconsejo, mejor dicho, el uso de Secure Boot con cualquier sistema operativo, incluso el propio Windows. ¿Por qué no decirlo? Porque actualmente Secure Boot, pues es un mecanismo que permite a Microsoft imponerte cómo debes usar tu ordenador. Y yo no acepto que una empresa me diga cómo tengo que usar mi ordenador. Y me da igual que esa empresa se llame Red Hat, se llame Microsoft, se llame Pizza Hat, me da igual. Vale. Así que nada, sin más dilación, voy a empezar a crear la máquina virtual. Aquí voy a explorar entre mis ficheros personales, así que vaya a haber un salto. Bien, voy a personalizar la máquina virtual. Voy a ponerle 6 GB de RAM y 55 de almacenamiento para un poco, digamos, poder jugar con las particiones y poder explicar más cosas, ¿no? Voy a crear, voy a forzar el apagado, propiedades, sistema, editar XML, aquí, firmware. Activamente no sé por qué no se entera la primera, pero bueno. Se terminará enterando. Aquí está, ya tenemos el firmware F habilitado. Ahora vamos a inhabilitar el Secure Boot. Device Manager, Secure Boot. Sí. Reset. Vamos a comprobar si Secure Boot está realmente inhabilitado. Sí, está inhabilitado, así que vamos a darle a Continue y Start Federal Workstation Live 34. Aquí, bueno, hace falta tener un poco de paciencia, ya que el sistema, pues bueno, está cargando la sesión en vivo, la sesión live. Y también hay que ver que, bueno, Fedora es un sistema, la verdad, bueno, de todos los sistemas Linux que conozco, Fedora Workstation es el más hinchado, vamos, incluso me atrevería a decir, con diferencia. Tampoco es que haga falta un ordenador superpotente para usar este sistema operativo, de hecho, un Intel Core 2 Quad debería de poder con él perfectamente. Estamos hablando de un procesador de hace casi década y media. Pues bien, aquí tenemos la sesión live iniciada. También podéis iniciar desde aquí el instalador. Y por si queréis, digamos, probar un rato la sesión en vivo de Fedora. Voy a darle aquí a traicionadora, pero yo voy a proceder directamente a la instalación, que es lo que me está ocupando en este tutorial, ¿no? Bien, aquí tenemos la selección del idioma, español de España. Continuar. Bien, aquí tenemos las tres secciones del instalador de la conda, el teclado, fecha y hora y el destino de la instalación. El teclado, pues bueno, por lo general, con la configuración del idioma, pues ya se establece correctamente. A pesar de que, bueno, si queréis añadir una distribución, podéis hacerlo a partir de aquí y luego establecer la lista de cuál va primero y cuál va después, ¿no? Pero bueno, no me voy a entretener con esto. La fecha y hora, pues el lugar en Madrid, porque yo soy de Cádiz, en el extremo sur de la península ismérica. Y la hora de red, yo siempre la habilito para que la fecha y la hora se configure mediante NTP. Y así se ajusta de forma automática a través de Internet. Y aquí viene la madre del cordero, que es el destino de la instalación. Bien, voy a seleccionar el particionamiento personalizado. También está el Blibet Geek, que es una interfaz posiblemente más adecuada. En el ordenador hay diversos discos. Y bueno, se está instalando por primera vez. Hay varios discos y los discos están limpios. Y bueno, esta interfaz posiblemente sea más adecuada para ese contexto, ¿no? Tenéis en la lista de reproducción de vídeos sobre Fedora distintas formas de instalar Fedora 33 Workstation. Es cierto que no es la misma versión del sistema. Pero bueno, quitando unos pequeños matices, la instalación es básicamente igual. Así que bueno, si queréis saber más formas de instalar Fedora Workstation, pues recomiendo ver esos vídeos. Y ver si alguna de las viejas alternativas que he puesto a través de la anterior versión del sistema, pues resulta más útil que esta, ¿no? Pues bien, voy a darle a personalizada. Se seleccionan las unidades de almacenamiento que van a intervenir en la instalación de Fedora. En este caso, pues solo tenemos un disco virtual, ¿no? Pulsamos sobre hecho. Yo siempre selecciono esto en Fedora 34 para cifrar los volúmenes montados. Pero yo sinceramente, si queréis realmente apostar por el cifrado de los vatos, os recomiendo consultar uno de los vídeos que hice. Vamos. Una de las instalaciones alternativas de Fedora 33 que he hecho mostrando cómo instalar el sistema con Lux. Y ahí, pues ya tendréis un cifrado de disco que protegerá fuertemente los vatos, gracias a que las particiones están cifradas. Y eso la verdad es que ofrece, desde mi punto de vista, una mejor protección. En caso de que, por ejemplo, roben el portátil, pues ya el ladrón no puede acceder a los vatos. Así que, ¿qué hará el ladrón? Pues si no devuelve el ordenador, pues le meterá Windows y ya está, ¿no? Que es lo más seguro que pase. Bueno, bueno. Vamos a crear la primera partición. La primera partición es la boot.efi. El tamaño. A ver. 300 milibytes. Añadir punto de montaje. Aquí está. Esta partición es obligatoria, ¿vale? Ahí tiene que estar en primer lugar. Ahora vamos a crear la raíz. Se selecciona el slash. Le vamos a poner 20 gibibytes. Añadimos el punto de montaje. Y bien. Aquí llega la partición Home. O el subvolumen Home. Según como se quiera ver. Bien. Cojo la Home. No establezco la capacidad porque quiero que tome todo el resto del espacio. Luego ya explicaré por qué. Y bien. El tema de la Home. Como veis, ocupa lo mismo. La raíz y la Home. Y eso es debido a que se han creado dos subvolúmenes de VTRFS. O sea, hay un volumen de VTRFS. Y dentro de ese volumen de VTRFS hay dos subvolúmenes. Uno en la raíz y otro en la Home. Pero, ¿qué pasa? Si estáis utilizando un disco duro mecánico, os recomiendo que la Home la establezcáis en formato XFS. O sea, vais aquí, ponéis partición estándar y ponéis en XFS y pulsáis en configuración de actualizaciones. Bueno, veis, ya ha cambiado. Ya la raíz ocupa los 20 gigabytes que asignamos y el resto, pues, está una partición XFS de la Home. Bien, ¿por qué recomiendo en un disco duro mecánico utilizar XFS? Pues, es debido a que XFS a niveles generales es bastante más rápido que X64 y VTRFS. Y como es más rápido, pues, bueno, los discos duros mecánicos desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, más concretamente desde 2014, 2015. Pues, los discos duros mecánicos son un cuello de botella con lo que es difícil convivir. Así que, bueno, para mitigar ese cuello de botella, porque tampoco es que XFS sobre ningún milagro, pero la verdad es que se nota la mayor velocidad tanto de lectura como de escritura que tiene frente a VTRFS y XC4. Pues, digamos, para mitigar ese cuello de botella recomiendo encarecidamente usar XFS, ¿vale? Sin embargo, en este tutorial, pues, voy a simular que esto es una instalación pura sobre, bueno, sobre un SSD puro, o sea, pura sobre SSD. Y voy a hacer que haya dos subvolúmenes sobre un volumen de VTRFS. De hecho, esta es la configuración que yo tengo aplicado en mi portátil Acer Aspire 5. O sea, lo que estoy mostrando aquí es una configuración que estoy aplicando en una máquina física, una máquina real. Así que, podéis seguir este tutorial así, con los pasos que he mostrado, o sea, UEFI, Secure Wooting Habilitado, esta configuración de particiones. Y os tendría que funcionar porque, de hecho, a mí me funciona. Y, de hecho, el tema de la ROM en XFS, en este mismo equipo, tengo un disco duro mecánico. Voy a mostrarlo, ¿por qué no? Voy a mostrarlo. Veis, aquí tengo la ROM. Está en SDA1 porque es un disco duro mecánico. Y, obviamente, pues, lo utilizo en XFS para aumentar las velocidades de lectura y escritura. Bien, después de explicar todo esto, recuerdo, una vez más, que esta configuración de particiones es una recomendación, ¿vale? La única obligatoria es esta, la boot FI. Luego, si preferís usar solo XFS, pues, usar solo XFS. ¿Qué preferís? ¿Mantenerlo en XT4? Pues, mantenerlo en XT4. Como he dicho, yo aquí explico lo que yo aplico en mis ordenadores. Bueno, os lo acabo de mostrar parcialmente con el monitor del sistema de nombre. Y también, como estaréis viendo, no hay partición swap. ¿Y eso por qué? Pues, es debido a que el criterio que Fedora aplica para ZRAM ha cambiado. En Fedora 33, la ZRAM se configuraba a la mitad de la RAM hasta 4 GB. O sea, si tenéis 4 GB de RAM, pues, serían 2 GB de ZRAM. Si tenéis 6 GB de RAM, sería 3 GB de ZRAM. Pero si tenéis 12 GB de RAM, serían 4 GB de ZRAM. Bien. En Fedora 34 Workstation, el criterio ha cambiado y ahora ocupa el 100% de la RAM hasta 8 GB. O sea, que si tenéis 4 GB de RAM, son 4 GB de ZRAM. Si tenéis 8 GB de RAM, son 8 GB de ZRAM. Pero si tenéis, por ejemplo, 16 GB de RAM, serían 8 GB de ZRAM. Esto, pues, elimina totalmente la necesidad de crear una partición swap a menos que se quiera hibernar. O sea, hibernar, que no suspender. O se esté utilizando una configuración muy particularizada que requiera de una partición swap. Obviamente, no cubrir la necesidad de cada uno de los usuarios, pues, es imposible, ¿no? Porque cada usuario tiene su propia circunstancia. Pero en un escenario estándar, que es el que voy a cubrir aquí, o sea, un escenario estándar de escritorio, o sea, escritorio y gaming, pues, sinceramente, la creación de la partición swap está de más. Así que nada, pulso sobre hecho. Y aquí tenéis la creación del subvolumen raíz, root, y el subvolumen home, sobre un volumen de VTRFS que se llama Fedora Local Host Live. La creación de la partición boot. Y la tabla de particiones GPT porque estamos en un ordenador que está haciendo uso de Wi-Fi, ¿no? Así que nada, se aceptan los cambios. Y se pulsa sobre empezar la instalación. Y ya está. Ya se está instalando el sistema, se están creando las particiones. Y cuando termine este proceso, que tarda un rato, y bueno, y cuando uso VTRFS sobre una máquina virtual, tarda más todavía. No sé por qué, pero VTRFS siempre me ha ido lento en máquinas virtuales, tanto en non-boxes como en virtualbox. Pues ya está. Esperar a que termine el proceso y cuando termine, pues, se pulsa sobre finalizar la instalación. Bien, aquí tenemos el proceso de instalación finalizado con éxito. Vamos a finalizar. Y vamos a apagar. Y en este caso, pues bueno, si está instalando sobre una máquina física, se supone que tenéis que extraer el pendrive, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es extraer la imagen ISO, pero obviamente apagar el ordenador, extraer el pendrive y volver a iniciar el ordenador. Parece que Voxys se ha quedado un poco tonto. Pues sí, parece que sí. Bueno, no es grave. Aquí lo tenemos otra vez. Vuelta a la acción. Aquí ya está arrancando el sistema y tendría que aparecer la configuración inicial. Iniciar configuración, servicio de ubicación, informar de problemas automáticamente. Yo, por lo general, dejo estas dos cosas seleccionadas. Las cuentas en línea, ya esto depende de cada uno. Yo suelo tener mi cuenta principal de Google configurada para acceder a Drive, o sea, al almacenamiento en la nube de Google, sin tener que abrir la interfaz web. En este caso le daré a omitir el primer usuario del sistema, que tendrá permiso de administración mediante sudo. Siguiente. La contraseña. Aquí recomiendo establecer una fuerte, obviamente. Yo pondré una sencilla para que sea más fácil y más rápido utilizar el sistema, ¿no? El tour de nombres, yo le diré que no. Si lo queréis hacer, pues ya es cosa vuestra. Ya que, bueno, este entorno lo conozco bastante bien, ¿no? Y en primer lugar, pues, vamos a habilitar el software de tercero y realizar la primera actualización antes de empezar a realizar lo que es la configuración. Que, bueno, que consiste en la instalación de los códecs para la reproducción de contenido multimedia, cosas relacionadas con la aceleración por hardware. También, eh, tema de renderización de vídeo, aunque no voy a recomendar ningún, ningún editor de vídeo en particular. Y también la, eh, instalación de, de, la herramienta de la configuración del firewall, la configuración básica de ese Linux. Y también, Steam, ¿no? Que sería, digamos, todo, toda la parafernalia para escritorio y gaming. Y, obviamente, dependiendo de vuestras necesidades, pues, no sé, si no vais a hacer edición de vídeo, pues, no tiene sentido que instaléis los códecs de renderización, ¿no? O, por ejemplo, si no vais a jugar, pues, no tiene sentido que instaléis Steam y algunos paquetes relacionados con él, ¿no? Pero, bueno, yo lo expondré todo aquí. Y ya, pues, ustedes ya veréis lo que os conviene. Bien, lo más seguro es que, como mínimo, el, el soporte para reproducción de multimedia, eh, sí, que os haga falta, porque, obviamente, estamos hablando de ya, funcionalidades muy, muy básicas del sistema. Vamos a ver, se está descargando el catálogo de software. Esto está tardando un poquito. Y, bueno, aquí lo tenemos, activar los repositorios de software terceros. Bien, esto es lo que hace, eh, a ver, ahí. Esto es lo que hace, pues, poner a disposición ciertos software terceros muy comunes, como Steam, el driver de NVIDIA, estos dos componentes por suministro a través de una habilitación parcial de los repositorios de RepB Fusion. También pone a disposición el repositorio oficial de Google Chrome para, para instalar Chrome directamente desde el nombre software, sin tener que buscarlo desde la web de Google. Y también pone, facilita, bueno, si pone a disposición, no sé a través de qué repositorio, PyChart, no sé a través de qué repositorio, PyChart, o sea, el, el líder de JetBrains para desarrollar con Python. Esto, sin embargo, esto posiblemente, eh, es probable, mejor dicho, que nos aparezca. Si nos aparece esto, pues vaya a repositorio de software. Y, vaya aquí, le daría aquí a instalar, en repositorio de software, le daría aquí a instalar. Y es lo mismo que si pulsara aquí activar. Exactamente lo mismo, vale. Está bien por si nos aparece esto que está en el banner amarillo, ¿no? Yo lo voy a pulsar, pues si nos aparece eso, pues de forma alternativa, podéis ir a la configuración del repositorio y ya se debería de habilitar. Es cierto que después vamos a introducir los repositorios completos de RPM Fusion, pero a pesar de ello, recomiendo, recomiendo habilitarlo más que nada por el tema de Chrome, ¿no? Y, bueno, aquí vamos a hacer la primera actualización antes de, antes de, de iniciar en serio el proceso de configuración. Estoy comprobando las actualizaciones para que se refresque todo, para asegurarme de que todo esté refrescado, que ha buscado todas las actualizaciones disponibles. Y, bueno, se pulsa sobre descargar y siempre, bueno, antes de empezar a configurar el sistema, pues actualizarlo. Y más Fedora, que, bueno, dentro de la distribución de Point Release es una de las más building gates. De hecho, conforme han ido pasando los años, Fedora se ha ido volviendo cada vez más building gates y lo gracioso es que el sistema cada vez funciona mejor. Lo cual muestra que Fedora Workstation cada vez está mejor hecho. Y, bueno, cuando se haya terminado de descargar las actualizaciones, aquí, donde pone ahora cancelar, pues aparecerá un botón de actualizar y reiniciar. Y se llevará a cabo un proceso de actualización fuera de línea, de eso que a mí tanto me gusta, a mí que, bueno, desde algunos círculos, otros círculos de Linux, pues desprecian. Pero, bueno, se reiniciará, hará una actualización fuera de línea, se volverá a reiniciar y volverá a GDM. Así que, sí, GDM, lo he dicho bien. Así que nada, el primer paso, abrir el nombre de software, activar el software de tercero, que ya debería de estar aquí habilitado. Vale, igual se ha quedado un poco tonto con el proceso de actualización. Bueno, tampoco es importante. Y, bueno, después comprobáis las actualizaciones, después de activar el software de tercero, y descargáis, y después, a través de este mismo botón, reiniciáis. Bien, aquí lo tenemos, el ordenador ya ha terminado el proceso de actualización, ya ha hecho el doble reinicio. Así que ya podemos proceder a lo que es la configuración de verdad. Iniciamos sesión. Y, bueno, a ver si ahora sí se muestra. Está volviendo a descargar. Sí, mucha actualización importante, lo sé. Y aquí tenemos, ahora sí, los repositorios de tercero, que, bueno, parece que antes con el proceso de actualización, pues, se quedó un poquito pillado, ¿no? Bueno, aquí tenéis todos los repositorios. Y, como he dicho, en la instalación de Chrome, recomiendo hacerlo desde Nome Software, o sea, directamente, veis, aquí, pulsáis sobre instalar, os pedirá la contraseña, y esto habilitará el repositorio e instalará la aplicación. Bien, pues, bueno, sí, vamos ahora a proceder a la configuración de verdad de Fedora 34 Workstation. Y, en primer lugar, vamos a descargar todos los repositorios de tercero, que sería más recomendable instalar. En primer lugar, vamos a poner repositorios de tercero, en primer lugar, vamos a poner repositorios.org, acepto, configuration, si estáis un poco perdidos, pues, introducísla en la barra de direcciones, repositorios.org, y después pulsáis sobre aquí, configuration. O sea, es esta sección, no hay más. Y descargamos los dos paquetes, Excel Free, que suministra software libre, que no está presente en los repositorios de Fedora. Y el non-free, que se encarga de suministra software no libre, descargamos los dos ficheros RPM, y ahora vamos a ir a FlatHub, y también vamos a, le damos a Quick Setup, o Quick Setup, Fedora, y hacemos un clic sobre FlatHub Repositorio File, y lo guardamos. Obviamente, FlatHub, pues, es un repositorio de paquete Flatpak, que es, digamos, el repositorio, entre comillas, oficial, ¿no?, de Flatpak, o digamos que el repositorio de referencia, porque Flatpak está totalmente descentralizado, en su diseño, obviamente, y bueno, sería recomendable tenerlo, sobre todo para tener más aplicaciones, ¿no? A ver, ahí, que está un poquillo tonto debido a Hello Driver gráfico. Bueno, bueno, para instalar, o mejor dicho, configurar RPM Fusion, pues, hacemos clic con el botón, según el ratón, y se pulsa sobre Instalar Software. Como Instalar Software es la aplicación predeterminada, pues, haciendo doble clic, debería de aparecer nombre Software, ¿vale? Pero, aún así, yo lo hago con el botón secundario del ratón, para que veáis con qué abro los paquetes RPM, ¿no?, que permitirán introducir el repositorio de RPM Fusion en Fedora 34 Workstation. Pues, aquí está, se pulsa sobre Instalar, Contraseña, Intro, o se pulsa sobre Autenticar. Instalar, ya tenemos el repositorio Free de RPM Fusion, introducido en el sistema, aquí sale que se ha instalado correctamente, repetimos el procedimiento con el non-free, se pulsa sobre Instalar, a ver, ahí, ya tenemos el non-free instalado, y ahora configuraremos el repositorio de FlatHub, de la misma manera, o sea, no hace falta abrir la consola para configurar el repositorio de FlatHub, aunque, mucha gente cree que sí, esto, en buena parte, por culpa de Ubuntu, que en Ubuntu 20.04, el ETS, pues, no permitía, o sea, no me software, no era capaz de configurar gráficamente FlatHub. ¿Por qué? Pues, bueno, yo creo que, porque Canonical está intentando poner piedra en el camino de FlatHub, aunque, por suerte, Canonical ha rectificado, y si mantiene la rectificación para la próxima LTS, pues, muy probablemente enseñé cómo cambiar Snap por Flatback. Bueno, recuperando el tema, pulsaré sobre Abrir con Instalar Software, y, pulsa sobre Instalar, se pulsa sobre Instalar, Autenticar, y ya está. Ya tenemos el repositorio de FlatHub. Bien, para refrescar el tema de FlatHub, es recomendable cerrar sesión, la verdad es que Nome Software no va a del todo fino en FRA 34 Workstation todavía, a ver si lo pueden un poquito más, o mejor dicho, a ver si lo reinventan entero. Y ya está, ya debería de de estar por aquí el repositorio de FlatHub. Aquí está, está activado. Y bueno, ahora vamos a proceder a instalar DNF DRAGORA, el gestor de paquete, que bueno, al día de hoy sigue recibiendo muchísimas críticas, pero la verdad es que en FRA 34 Workstation, pues, la verdad es que ha mejorado bastante su fiabilidad, frente a la versión anterior del sistema, o sea, FRA 33 Workstation. Y bueno, de momento, pues, todavía requiere de esperar bastante, hasta refrescar todos los repositorios, pero esto en parte también es culpa de DNF, que no es un gestor de paquete muy rápido, de hecho es lentorro. Pero la verdad es que DNF me gusta mucho, porque la verdad es que gestiona muy bien el tema de la paquetería, y la verdad es que, frente a PT, pues, digamos que termina soltando menos basura que APT, o sea, tú haces un DNF auto-remove, o, sí, haces un DNF auto-remove, después de dos meses tener el sistema instalado, y descubres que elimina mucho menos paquete que si haces la misma operación con el auto-remove de APT, ¿no? y eso es debido a que DNF, pues, contribuye a dejar el sistema, digamos, más limpio que APT. Y eso es algo que le valoro mucho, porque eso significa que el sistema requiere de menos mantenimiento. vamos a ver si termina de refrescar los repositorios. También está cargando, aquí no sé, carga FlatHalf, por cierto, DNF Dragora es para instalar paquete RPM. y nada, que es para hoy. Bueno, después de esperar una eternidad, por fin tenemos, podemos lidiar con DNF Dragora. Lo primero, seleccionar, solo mostrar x86-64 y no arch, para que no aparezcan los paquetes de 60, de 32 bits, perdón, ya que los paquetes de 32 bits, pues por lo general, son tratados como dependencia, con excepción de dos aplicaciones, que luego mencionaré más adelante. Y bueno, vamos a empezar a instalar todos los paquetes necesarios para el soporte básico para escritorio y gaming, y también, por qué no decir, la edición de vídeo, aunque no voy a, no voy a mencionar ningún editor de vídeo, en concreto. Eso ya lo dejo a nuestra elección. Bueno, vamos a empezar con, buscando AppStream, y estos dos paquetes, RPM Fusion, Free AppStream Data, y RPM Fusion, Non-Free AppStream Data. Estos dos paquetes permiten integrar RPM Fusion en Nome Software. Y, es importante tener en cuenta que no todos los paquetes de RPM Fusion aparecen en Nome Software. Por ejemplo, el reproductor de audio, el reproductor de audio, DeadBiff, no aparece en Nome Software, me parece, así que lo suyo sería, lo suyo sería buscarlo a través de, de NF Dragora, o, desde la línea de comando, si lo preferís. Bien, vamos a buscar, File Roller, que es la aplicación de, para que permite, gestionar archivadores comprimidos, archivos comprimidos, para tener opciones de, sobre todo, cifrar y partir con 7-zip. La verdad es que no sé por qué no viene preinstalado en Fedora 34 Workstation, yo creo que es una aplicación, a día de hoy, muy necesaria. Vamos a buscar el descompresor, un RAR, seleccionamos la versión más reciente, vale, el compresor, descompresor 7-zip, a ver, sí, aquí seleccionamos, también con los plugins, que es lo que permite, crear fichero cifrado, y también partirlo, el soporte de WebP, para el visualizador de imágenes de nombre, aquí está, WebP, Pixboot Flutter, el soporte para imágenes RAW, también lo vamos a, instalar, y ahora, vamos a, buscar los códex de G-Streamer, bien, aquí, entramos, uno de los apartados, que menos me gusta de Fedora, y es que su, su soporte multimedia, está, digamos, bastante fragmentado, o sea, aparte de, los típicos, los típicos códex, Google, IBAV, Bigood, y el IBAV, pues también están, variante, FreeWord, de lo mismo, que sería muy recomendable, instalar, para, tener, un soporte multimedia completo, bien, qué paquete hay que seleccionar, aquí, pues, se selecciona el IBAV, imprescindible, el OpenH-164, que, bueno, diría que, que ofrece el soporte multimedia, para Firefox, el BAT Free Extras, estos dos son más prescindibles, pero vaya, se puede marcar, el BAT FreeWord, este imprescindible, vamos a ver, poquito, 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 el Bud Extras, imprescindible, hombre, el Ugly, imprescindible, este es el que se encarga, de buena parte, de lo que son los códex privativos, el SVT-AV1, también, y cuidado con el BAPI, ¿vale? Si veis que, los navegadores web, crashean a la hora de producir vídeo, o tenéis problemas, con algunas aplicaciones, de reproducción, de contenido multimedia, pues, probable que sea, porque GStreamer1 BAPI, este, metiendo la pata, ya que, GStreamer1 BAPI, da problema, en bastante, tarjeta gráfica, todavía, ahora si, yo lo voy a marcar, y bueno, también, hay otro, hay otro códex por aquí, aquí está, este, decodificador W1, también lo voy a seleccionar, y ya deberíamos de tener, a pesar, deberíamos de tener ya, todo lo que sería el tema de, decodificación, a ver, voy a ir poquito a poquito, sí, sí, vamos a ver, gudextra, sugli, y bueno, yo diría que aquí, ya está, todo lo mínimo, ahora voy a, tema de aceleración, por hardware, o sea, producción de contenido multimedia, mediante aceleración, por hardware, vamos a hacer, el IPVA, el IPVA está preinstalado, también sería recomendable, instalar el IPVA Utils, y si queréis instalar, esto a base de cañonazo, se puede instalar, el Chromium Free Word, que bueno, ya no cuenta, con la API de Google, así que ya no, no tiene sincronización, pero bueno, todavía, parece que todavía, se mantiene vivo, y, y puede servir, como navegador secundario, para ciertas cosas, que funciona mejor, en Chromium, que en Firefox, no, bueno, bien, ahora, más cosas, sobre aceleración, por hardware, si utilizáis, una gráfica, de Intel, ojo, si usáis, una gráfica, de Intel, pues sería recomendable, instalar, su soporte, de driver, de aceleración, por hardware, y eso, como se hace, pues instalando, este driver, el IPVA Intel Driver, y, es, el Intel, media driver, como veis, es driver, para VAPI, lo de, LIPVA, VAPI, como veis, todo está, en concordancia, si no estáis, usando una gráfica, de Intel, o Intel, pues bueno, lo más seguro, es que no pase nada, simplemente, que el driver, no entrará en acción, y ya está, yo lo dejaré, seleccionado, como si tuviera, una gráfica de Intel, de hecho, en mi portátil, si tengo, si uso una gráfica, de Intel, o sea, una integrada, dentro del procesador, de Intel, así que obviamente, pues, estoy aquí, haciéndolo todo, como si estuviera, en mi portátil, en mi portátil, pues bueno, que más cosita, hay por aquí, pues bien, Audacious, Audacious, es una aplicación, que requiere, de un trato, un poco especial, en Fedora, ya que no solo hay que instalar, la aplicación, sino también instalar, los plugins, de FreeWorld, para mejorar el soporte, y si utilizáis, un Jack, como servidor de audio, ya sea directamente Jack, o a través de ParkWire, pues sería muy recomendable, que instalara este paquete, yo no lo voy a instalar, porque yo, no uso Jack, pero que pasa con Audacious, pues que tiene, muchos problemas, con Wildland, y, y lo suyo, sería para tener una, vamos, sí, para que la aplicación, funcione de forma fiable, lo suyo es, habilitar la interfaz, GTK2, ya que la interfaz, GTK, la interfaz, QT5, perdón, pues resulta inestable, una sesión de Wildland, y, la interfaz, tipo Winamp, pues no permite arrastrar, la ventana, por el escritorio, sin embargo, la interfaz, GTK2, luce bastante fea, y como, se arregla, eso, pues instalando, el tema de Adwaita, para GTK2, si, pese a poner, a Audacious, en GTK2, pues sigue sin convencer, pues como alternativa, os recomiendo, este, Deadbeaf, que es un, reproductor de audio, de un perfil muy similar, pero hecho con GTK3, instalado, este plugin, el, M-PRIS2, vamos, lo recomiendo, encarecidamente, para que así, podáis, pausar, y reanudar, la reproducción, a través de las notificaciones, de nombre, o sea, utilizar, y también, con Audacious, funciona, o sea, cuando está ahí, reproduciendo audio, pues aparece aquí, una entrada, en las notificaciones, desde Biff, o Audacious, y podéis pausar, y reanudar, la reproducción, sin tener que, ir a la ventana, de la aplicación, pues bueno, que cosita, que cosa, además, hay por aquí, a ver, estoy mirando, estoy mirando aquí, bien, el soporte, de renderización, de vídeo, o sea, a nivel de códex, la aplicación, de edición de vídeo, ya lo dejo, a vuestra elección, pues vamos a ponerlo, 264, a ver, ahí, pues se selecciona, el H264 Encoder, el X264, buscamos 165, esto también, para, renderizar vídeo, svt, svt, o v1, este también, y, este también, vamos a coger ahí, la versión más reciente, pues, el último paquete, a partir del, el, el H264 Enc, y lo siguiente, acabo de mostrar, es para, edición de vídeo, vale, renderización de vídeo, o sea, edición de vídeo, para, resumirlo, qué más, pues, dos aplicaciones gráficas, que yo siempre, instalo, que es, este, esta es, una aplicación, para configurar, de manera, muy básica, clinux, y también, la configuración gráfica, del, cortafuegos, del firewall, la configuración, básica, de clinux, y del firewall, pues la abarcaré, en otro vídeo, lo haré todo, de manera muy básico, porque bueno, estas dos herramientas, yo las uso, de manera, muy básica, así que, si veis, que lo vi, que el, siguiente vídeo, en el que, voy a aplicar, la configuración, del cortafuego, y de clinux, pues son pocas cosas, pues, que sepáis, que ya, estáis, avisado, y bueno, por último, mencionaré, la instalación, de Steam, que, en Fedora, tiene un, detalle, un poco especial, ¿no? Voy a buscar, primero, LSB, este paquete, recomiendo, encarecidamente, instalarlo, Rehat LSB Core, debido a que, suministra, bueno, suministra, digamos, que permite, al cliente, de Steam, identificar, correctamente, el sistema operativo, o sea, cuando vaya la información del sistema, pues, si instaláis este paquete, aparecerá, Fedora 34, pero si no lo instaláis, lo más probable, es que, como sistema, salga, unknown, no sea desconocido, así que, sería muy, muy importante, instalar este paquete, ya que, si os salta la encuesta, de Steam, y, obviamente, la enviáis, o sea, la cumplimenta, hay que darle, siguiente, siguiente, básicamente, y la enviáis, pues, así, enviáis la información, correcta el sistema operativo, e indicáis que estáis utilizando, Fedora, ¿vale? Y, bueno, ahora vamos a instalar, lo que es el propio Steam, hay que cambiar de categoría, porque Steam es una aplicación, de 32 bits, así que, está la categoría, todos, y, veis, está solo en, i686, así que, seleccionamos la versión, más reciente, y, de manera opcional, la superposición, MangoHad, que, bueno, a ver, MangoHad, que, recomiendo instalarlo, tanto en versión de 32 bits, como 64 bits, y, bueno, eso fue lo que, utilicé, en el gameplay, de Resident Evil 2 Remake, mostrando, los FPS, y, la cantidad de, del porcentaje, de la memoria, y de CPU, utilizado, no voy a mostrar, cómo se instala, el driver de Nvidia, a pesar de ello, pues, en la descripción, tendréis enlace, hacia, el tutorial de configuración, que he publicado en MuyLinux, y también, hacia la documentación, de RPM Fusion, para que podáis ver, cómo se instala, el driver de Nvidia, en Fedora, que a través, de los repositorios, de RPM Fusion, pues ya está, yo diría que está, todo, todo lo necesario, todo lo básico, instalado, tanto reproducción multimedia, videojuego, edición de vídeo, también configuración básica, de ese Linux, y, y el firewall, también aceleración, por hardware, así que bueno, yo diría que está, todo lo básico, obviamente, los paquetes, que tendréis que instalar, pues, dependerá, de vuestras necesidades, pero bueno, yo diría que todo esto, es digamos, todo lo básico, pulsaré sobre aplicar, aquí tenemos, todas las dependencias, muchas de 32 bits, que derivan, de la instalación, de Steam, y pulsamos sobre OK, introducimos nuestra contraseña, ya está empezando la descarga, de todos los paquetes, que, bueno, una gran cantidad, y cuando terminen, de descargarse, los paquetes, pues, debería de, aparecer, el diálogo, preguntándonos, si aceptamos, la clave de, GPG, de RPM Fusion, vamos, las dos claves, de GPG, de RPM Fusion, la correspondiente, al repositorio Free, y la correspondiente, al repositorio Non-Free, y bueno, la razón de por qué, recomiendo instalar Google Chrome, desde Nome Software, es debido a que, no sé por qué, en DNF Dragora, la confirmación, de la clave GPG, de Google, falla, no sé por qué, pero, pero falla, así que, debido a que, por la circunstancia que sea, DNF Dragora, no gestiona correctamente, la clave GPG, de Google, para Google Chrome, pues, recomiendo instalar, ese navegador, si preferís utilizarlo, desde Nome Software, y así pues, os quitáis, ese fallo de encima, y os ahorráis, el tener que abrir un navegador, ir a la web de Google, descargar el RPM, e instalar, el instalador de RPM, de Google Chrome, aunque si lo hacéis, de esa manera, no va a pasar nada, o sea, no va a pasar nada, la aplicación se va a instalar correctamente, el repositorio, se activará correctamente, y ya sabe, lo usáis normal, y sin problema, pues bueno, aquí tenemos, la clave GPG, clave GPG perdida, desea importar, esta clave GPG necesaria, para aplicar, el bla 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 bla, de un paquete, RPM Fusion Free, obviamente, seleccionamos sí, ahora tendría que aparecer, el repositorio, non free, como veis, aquí está, lo mismo, respondemos que sí, esperamos a que se instalen, todos los paquetes, obviamente, abarca, pues un montón de cosas, la verdad es que, son muchos paquetes, pero, es lo básico, y bueno, esto, en Fedora, siempre se hará así, ya que, la misión principal, de Fedora, no es, suministrar, un sistema operativo, fácil de usar, eso es una consecuencia, de, muchas decisiones, tecnológicas, y de diseño, y del hecho, de que, Red Hat, a través de Fedora, pues la principal impulsora, de Wieland, de Nome, de Flatpak, de SystemD, de PulseAudio, de SpikeWire, y debido a eso, pues, Fedora Workstation, frente, a otras distribuciones Linux, la verdad es que, da mayor sensación, de integración, o sea que, Fedora Workstation, no me da, tanta sensación, de collage, como, otras distribuciones, y bueno, el hecho de que, todos esos componentes, pues estén bastante, bien integrados, pues influye en el hecho, de que, aquí lo tenéis, o sea, Fedora Workstation, se puede, configurar, de forma totalmente gráfica, y no tiene, un panel de control, como el que tiene, OpenSUSE, o Mandriva, y Maguella, ¿no? O sea, sin un panel de control, a nivel de administración, mi consuelo, un par de herramientas, gráficas sencillas, para el Fireworks, y Linux, pues, el, pues aquí, vamos a empezar, con Audacious, hay que darle a ajuste, y os recomiendo, establecer, encarecidamente, la interfaz, en modo GTK, parece que, bueno, lo acabo de descubrir, ahora, parece que la, la interfaz GTK, también permite, arrastrar la interfaz, tipo Winamp, como puse en la encuesta, que publiqué, en la sección comunidad, y que también, podéis, bueno, del cual podéis, o de la cual, podéis encontrar el enlace, en la descripción, pero bueno, parece que, la mayoría de la gente, ha respondido, de manera clara, que Audacious, debería, de, de migrar, a GTK 4, ya que, los problemas, que está presentando, la interfaz Qt, en WLAN, derivan, del problema, del propio Qt, o sea, casi nada, la verdad, es que Qt, se está ganando, un buen tirón de orejas, por mi parte, así que nada, vaya aquí, o sea, Qt, y bueno, yo prefiero, siempre la interfaz, GTK, esta interfaz, me parece, más bonita, y más simple, y más ajustada, a los tiempos actuales, y también, en Firefox, en complemento, plugins, hecho, lo tenéis que, le dais a activar siempre, vale, le dais a activar siempre, y ya tenéis habilitado, el soporte, para los códex privativos, en Firefox, pues bien, hasta aquí, el vídeo de hoy, aquí tenéis, el tutorial, de instalación, y configuración, de Fedora 34 Workstation, espero, de que, os resulte útil, y nada, nos vemos, en el próximo vídeo, hasta luego, y luego,